El pueblo de los Palacios y Villafranca se ha volcado en esta primera edición de la pasarela la Unión Flamenca by Will of Flamenco, que ha estado esperando más de un año para poder realizarse. Tras tener que suspenderse el año pasado por la pandemia, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca no ha querido dejar pasar la oportunidad de apoyar a este sector con dos días de desfiles donde se han visto las propuestas de 15 diseñadores andaluces, tres de ellos de los Palacios y Villafranca. Y aunque el calor no ha querido dar tregua en estas dos jornadas de mayo, el público, desde primera hora de la tarde, ha llenado las gradas del Castillo de la Talayuela, que ha sido el escenario elegido para estos cinco desfiles colectivos. El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, comentaba antes del inicio que hay sectores que lo han pasado muy mal, como puede ser la moda, y nos hace mucha ilusión poner de nuestra parte para que esta pasarela sea un punto de inflexión y en otros sitios se animen a realizar pasarelas. No cabe duda que tiene una carga simbólica importante, todos estamos deseando de volver a la normalidad, lo decía Laura, ya está feliz, queremos ser felices, vivir con las precauciones y conforme nos digan las autoridades sanitarias, pero tenemos que ir recuperando poco a poco la normalidad, hay sectores que lo han pasado muy mal durante este año y pico con la pandemia, la moda flamenca es uno de ellos, la moda en general, sin desfiles, a nosotros nos alegra muchísimo que este arranque sea en nuestro pueblo, ya lo teníamos previsto el año pasado con ocasión de la promoción del centenario de nuestra feria, no se pudo celebrar por las cuestiones que ya todos sabemos, habíamos trabajado muchísimo con una gran ilusión, generando una gran expectación y hemos sido capaces de reconducirla y además poner de nuestra parte para que un sector que lo ha pasado tan mal, pues a partir de hoy si cabe, pues esta pasarela supone un punto de inflexión, se animen en otros muchos más sitios y vean que es posible realizar este tipo de actividades cumpliendo con las normas que nos marcan las autoridades sanitarias. Desde luego para nosotros pues supone también una apuesta decidida para todo el sector que en los Palacios Villafranca pues tiene grandes diseñadores y diseñadoras, de hecho han colaborado ya con Laura en sus pasarelas en otras ocasiones, acumulan premios. La empresaria y modelo Laura Sánchez, directora de Go, Eventos y Comunicación, empresa organizadora ante los desfiles, ha creído remarcar la valentía del Ayuntamiento de los Palacios al crear este evento, que con las limitaciones de aforo, así como que se desarrolla todo en exteriores, en un entorno precioso y cumpliendo las normas de prevención COVID-19, ha demostrado que ya podemos tener una cierta normalidad y que todos los sectores implicados tienen que volver a estar presentes en los círculos comerciales y tener de nuevo cercanía con su público y clientes. Yo lo primero que tengo que hacer es agradecerle al excelentísimo alcalde, al Ayuntamiento de los Palacios, de que este evento se tenía que haber hecho hace más de un año y que hayan apostado todavía en la situación en la que estamos, poder hacer con todas nuestras medidas esta pasarela presencial que, como ha dicho, es la primera en la provincia de Sevilla. Si no hay ferias y romerías, los diseñadores no venden trajes de flamenca, no se ha podido reinventar de ninguna manera y no es moda, que es que si no hay ferias, si no nos ponemos la flor en el pelo, este sector, menos mal, que estamos viendo un poquito la luz y creo que está muy dañado, pero que no va a morir, evidentemente. En la parte social, en el primer día de la pasarela, ha contado con numerosos rostros conocidos como Jorge Cadaval, del grupo humorístico Los Morancos, que ha asistido junto a su marido Ken Aperdor, el cantaor Manuel Lombo, el grupo de sevillanas Las Carlotas, así como la artista de la copla Charo Reina. En cuanto a los desfiles, la primera colección de la pasarela ha sido la de la diseñadora Alba Calerón. La palaciega da continuidad a su última colección presentada en el 2020. Faldas de gran vuelo, rematadas con grandes volantes, tejidos lisos, predominando los tonos pastel, para presentar una mujer flamenca, coqueta y elegante. Tuvimos un parón muy grande, era obviamente necesario y ya lo necesitábamos. Todos los compañeros necesitábamos sacar otra vez los volantes, sacar todo lo que teníamos y disfrutar. Disfrutar no solo nosotros, sino disfrutar con el público. No es lo mismo a desfiles digitales, no es lo mismo que estar presente. Hemos vuelto a sacar los modelos, dado que los teníamos en taller. Hemos dado algunos cambios, eso sí hemos hecho, que hemos cambiado algunos diseños, un aire nuevo, pero hemos vuelto con lo que teníamos, hemos vuelto fuerte y hemos vuelto yo creo que para quedarnos ya. Cambiando totalmente de tercio, llegaron los diseños de Antonio Arcos, diseñador con sello propio, excéntrico y provocador. Sigue mostrando una flamenca sin tapujos que ya vimos en la puesta de largo de Pose, su primera colección que presentó en Viva by Willow Flamenco. Ahora ha presentado Manolete, con inspiración sevillana, pero sin dejar de lado la esencia de su firma transformista. Seguidamente, la emblemática firma Lola Zahares presentó trajes de flamenca, inspirados en la colección Chamán de Willow Flamenco 2020 y cinco vestidos de invitadas para las celebraciones de primavera. Por su parte, Ángela Campos, diseñadora de las cabezas de San Juan, puso sobre la pasarela vestidos muy aflamencados, fieles a su sello, sensuales, con encajes y brocados, que buscan realzar la sensualidad femenina. Cayendo la tarde y como penúltimo desfile de la jornada del viernes, vimos Beluñi, reina en idioma calé, del diseñador palaciego Jesús Morilla, con batas, faldas y trajes de colores vivos y pasteles. Tejidos elaborados como gasas y organzas que realzan los volúmenes. La verdad es que estoy muy contento con la gente del pueblo porque están respondiendo muy bien. Luego, estoy ilusionado por volver otra vez y solamente he hecho el último, el del cierre, que ese sí es de estreno, pero los demás se quedaron con un poquito amargo con la pandemia y entonces pues hay que recordar otra vez la colección que teníamos. Pues yo creo que de aquí a unos mesesito yo creo que tendremos otra vez ya, empezaremos con nuestras fiestas, nuestras romerías, nuestras ferias. Yo creo que sí, además la gente no se han venido abajo porque yo he tenido encargo y he seguido vendiendo trajes, de hecho de la colección que ha salido hay muchos vendidos, la verdad, esa es la verdad. Y la verdad que la clientela está respondiendo muy bien porque no han dejado que se parara. El turno de la flamenca romera llegaba de la mano de Pepa Garrido, que ha mostrado propuestas, camperas y estilismos rocieros. Faldas con vuelo, camisas y vestidos cómodos con el sabor flamenco característico de esta firma. El segundo y último día de la pasarela, que ha reunido a firmas flamencas de solera como el Ajolí o Carmen Acedo, junto con nuevas caras del panorama textil flamenco como la palaciega Ana Rocío Torres Baolé, directora creativa de la firma Baolé. Su colección, que abrió la segunda jornada de la pasarela, llevaba por nombre jazba, que significa pasión, y mostró vestidos confeccionados con tejidos livianos para trajes romeros y de feria. Asimismo, presentó trajes de fiesta de estilo vaporoso con fluidez en sus cortes, asimetría de las faldas y cortes canasteros. Son tejidos muy livianos, son tejidos de seda naturales. La verdad que hemos querido vestir a la mujer una mujer elegante, que sea todo tipo de fiestas y que sea tanto de noche como de día, sea de rocío, sea de romería, de feria, un poquito de todo. Hemos querido abarcar un poquito a todo y sobre todo también novia. Debuto en mi pueblo y muy orgullosa de poder poner mi trabajo aquí, donde tú naces, ¿no? No faltó en el certamen de moda flamenca el complemento más destacado de este género, el mantón de Manila. El desfile de la casi centenaria firma de mantones bordados Foronda delitó a todos los presentes con sus espectaculares mantones. Abrían los blancos, los negros y los beige, para dejar paso después al abanico cromático de los bordados en azul pavo, rosas, rojos y amarillos. Los masipendientes y complementos de Maitane pusieron el broche a los looks mostrados por Foronda. Seguidamente una muestra de la firma orubense y la jolí, con una mini colección de 11 estilismos, entre los que se pudieron ver trajes de camino y de feria, con gran variedad de tejidos como gasas, sedas, satén, punto y cortes pensados para realzar la figura femenina. En la pasarela estuvo Susana Jiménez, directora de la firma. Por otro lado, Ana Ferreiro, la que fuera ganadora del certamen de noveles de huilo flamenco, reinventó para esta cita en los palacios y Villafranca su colección de 2020. Así nace Volver, una muestra de vestidos flamencos, con cortes amplios y con mucho vuelo, variedad en los colores, pero siempre en tonos pastel, rosas, azules y blancos. También fue muy esperado el desfile de Rosa León, ganadora de la segunda edición de Maestros de la Costura, que estuvo además arropada por antiguos compañeros del Talent Show de Televisión Española. Rosa ha diseñado en este 2021 una nueva colección que lleva como título Dos Rosas, en honor a su futura nieta, que se llamará Igual que ella. Una colección para fiesta invitada, en la que no faltaron los lunares ni los flecos y los bordados de inspiración antigua que dan el aire aflamencado a la colección de la diseñadora sevillana. Desde la capital hispalense, la también Rocío Olmedo, que presentó su colección Mas Summer, con vestidos veraniegos, de inspiración flamenca. Talles altos, tejidos ligeros, rematados con un volante. Además de las típicas batas rocieras, a la que le da un toque de preta porter y las reinventa para las noches de verano. La mujer más flamenca es la que vistió José Manuel Valencia. El diseñador de Rociana se inspira siempre en esa flamenca sin tapujos, con cortes sensuales, volantes descarados que nos hacen rememorar a esas artistas de turné que pasean su vestido por el escenario, como esa bata de cola roja con la que sorprendió en su desfile de Willow Flamenco 2021. Los trajes canasteros de Carmen Acedo, de corte tradicional, tampoco faltaron a la cita palaciega. Con una primera parte del desfile más clásico, se mostraron los vestidos de flamenca de patronaje excelente, característicos de la marca. Esos vestidos que muestran infinitos detalles, como filigranas y remates de ensueño. En la segunda parte se vio una Carmen completamente renovada y fresca, sorprendiendo con una lidia de camisetas aflamencadas, ideales para un look casual que no olvida el sabor trianero de la Acedo. La moda eléctrica, inspirada en el sur, la trajo flamenca Paul Núñez, una firma que de cada look hace un sueño particular. Vestidos volátiles, adornados con aplicaciones de crochet y complementados con sus espectaculares mantoncillos. La original propuesta para el pret-porter veraniego de Delia Núñez, directora ejecutiva de la firma, son unos kimonos en tejidos ligeros rebosantes de color. Elegancia, originalidad y comodidad, todo en uno.